Buenos días. Don Alejandro Cremades, nacido en La Coruña en 1968, es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, universidad de la que es técnico A1 por oposición de la escala de técnicos de gestión universitaria. Es, además, máster en Dirección de Empresas, MBA, por el Instituto de Empresa de Madrid. Ha sido subdirector de Admisiones y Marketing en el Instituto de Empresa, jefe de formación para la empresa en el Instituto Madrileño de formación de la Comunidad de Madrid, IMAF. En la Universidad Complutense de Madrid ha desarrollado muy diversas funciones, como son la de secretario general y gerente de los cursos de verano del escorial, desde 1998 hasta 2004. O, más recientemente, director de la Unidad de Planificación y Gestión de Recursos Docentes. A lo largo de su carrera ha impartido numerosas conferencias y cursos sobre planificación y gestión de la formación, gestión académica de los recursos docentes y gestión de equipos y recursos humanos en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandro. Muchas gracias. Permitidme, en primer lugar, que agradezca, como no puede ser de otra manera, a nuestro rector, al profesor Salimén, su acogida y el hecho de que haya organizado en su universidad estas interesantes jornadas. También, Pilar, queridos Chimo y María, os agradezco muchísimo la iniciativa y el hecho de que me deis la oportunidad de estar con vosotros en esta universidad, que, como ha dicho el rector, es joven, pero muy pujante, muy dinámica y que está empezando a ser conocida, lógicamente, en los ambientes universitarios españoles, precisamente por ese dinamismo, que no es una cosa que dice mucho, muchísimo, de los profesionales que la integran. Y de los alumnos que acuden a ella se van a beneficiar de todo ese dinamismo. Así que yo no puedo estar más agradecido por el hecho de poder verme aquí hoy, delante de todos ustedes. Me corresponde también darles un afectuoso saludo de parte del secretario general de Universidades, don Juan María Vázquez, así como del director general de Política Universitaria, don Jorge Sáenz, y en su nombre lo hago encantado, soy obediente para estos mandatos. Y les explico un poco de qué vamos a hablar en esta primera conferencia. Efectivamente, vamos a hacer un repaso somero, lo prometo, porque las conferencias, las charlas sobre modificaciones legislativas no son amenas, por decirlo de alguna manera, y es muy temprano, además. Entonces, lo que vamos a hacer, si les parece, lo que yo había hablado con Isabel, con la vicerrectora, es dar un repaso genérico a las últimas modificaciones que tienen que ver con la universidad, deteniéndonos en las que son un poquito de mayor interés, que no sean tan técnicas, puede ser el decreto 45 del 3 más 2 famoso, el de acreditación del profesorado, que también cambia, la acreditación del profesorado, que seguro que a todos los asistentes les apetece saber cómo va eso, o incluso el último cambio legislativo que permite la promoción interna en la universidad por primera vez. También comenté con Isabel que sería interesante que dedicara cinco minutos al comienzo de mi exposición a hablaros un poco de la Secretaría General de Universidades, de cómo está organizada por dentro, porque es algo que también creo que os puede ser útil para saber cuándo os tengáis que dirigir al ministerio, dónde o cuándo o cómo dirigirnos, porque muchas veces llegan peticiones, sugerencias, consultas, etcétera, no llegan al sitio, se pierde tiempo, porque no llegan al sitio que tienen que llegar, etcétera. Y es lógico, porque no todo el mundo tiene por qué estar en el conocimiento de cómo está organizado por dentro del ministerio y a mí me da la oportunidad, el hecho de estar hoy aquí, pues de contaros un poco cómo está organizada la Secretaría General de Universidades, que es la que tiene la competencia estatal de las leyes básicas de gobierno de las universidades. Ojo, las leyes básicas de gobierno de las universidades, que no significa que las universidades no sean autónomas, porque la autonomía universitaria es constitucional, está recogida la Constitución, no lo olvidemos. Luego, por tanto, las universidades se autoorganizan, pero hay una serie de leyes transversales que cubren de todos los territorios del Estado español, que esas sí están en competencia del ministerio y en concreto de la Secretaría General de Universidades. La Secretaría General de Universidades tiene rango de subsecretaría, lo fue en su momento Secretaría de Estado, pero en la configuración de la última legislatura, el secretario general, sabéis que los secretarios generales de los ministerios tienen rasgo de subsecretario. Por encima del secretario general de universidades está el secretario de Estado de Educación, educación, formación en el actual organigrama, formación profesional y universidades, así se llama. O sea, lleva el secretario de Estado, ya sí que recoge no solo la universidad, sino también la educación no universitaria en su conjunto, la formación profesional y las universidades. Vuelvo a la Secretaría General de Universidades. La Secretaría General de Universidades tiene, además de un gabinete técnico que lleva el área de gestión económica de la Secretaría General, tiene debajo una dirección general, solo una, una dirección general de política universitaria. Esta dirección general de política universitaria es la agrupación de dos anteriores que había y es el de la que yo, por ejemplo, también dependo, que a su vez tiene otros cuatro subdirectores debajo. Tiene mi área, la subdirección de formación de profesorado, movilidad de profesorado e innovación docente, es una subdirección que también es la fusión de dos, es decir, que no me aburro nada, os lo adelanto ya, que casa dos cosas muy distintas. Por un lado, de mí depende la convocatoria de un montón de, valga la redundancia, de convocatorias para la formación de profesorado, por ejemplo, la famosa FPU, bueno, depende de mí. La famosa convocatoria de movilidad nacional del profesorado, para que los profesores hagan estancias en el extranjero para formas y tal, también es una de las convocatorias que dependen de mí. Ahora os digo cómo están y cuándo salen y todo eso, que sé que eso os interesa. Y luego, pues llevo un montón de programas, pues por ejemplo, el hispano-francés que hacemos con Francia desde el año 92, también de intercambio de profesores, investigadores y de alumnos para profesores y tal que tienen estudios conjuntos con Francia. Lo mismo con Brasil. Estos son programas más pequeños. Llevo también la comisión Fulbright, los estudios en Estados Unidos de máster USA, que damos unas ayudas para hacer un máster en unas áreas concretas, y también el programa Fulbright, que lo engarzamos en la convocatoria de movilidad. Llevo los programas de prácticas Argo y Faro, que son para estudiar prácticas en el extranjero. Uno es para estudiantes de últimos cursos y otro es para estudiantes que no superen tres años después de haber salido de la universidad. ¿Vale? Los Argo y los Faro. Las Argo y las Faro. Llevo el programa de emprendedores universitarios, que es un programa con la EOI, el Ministerio de Industria en conjunto, donde se dan clases a nivel de máster sobre un módulo de 30 horas sobre emprendimiento universitario para todos los estudiantes que se quieran apuntar ahí, hasta uno o dos cursos por universidad. El año pasado se hicieron, no sé, 160 de estos en toda la geografía, en todas las universidades. Llevo el programa de préstamos, que no conocéis porque no están vigentes, pero que tienen la gestión de que hasta que no se acabe el préstamo del último que lo pidió, pues tenemos que estar 15, 20 años de gestión con ellos. Hay 16.000 personas que pidieron un préstamo, la última convocatoria fue en 2010 y, bueno, pues tenemos toda una gestión con estas 16.000 personas que tienen que… una serie de hitos, no os voy a aburrir ahora con el detalle, pero, en fin, tienen que ir cumpliendo una serie de cosas. Seguro que se me olvida alguna convocatoria, porque luego estás… Ah, bueno, llevo también la convocatoria del IUE de Florencia, del Instituto de Estudios Europeos de Florencia, que está a punto de salir, por cierto, que es para estudiar el doctorado en esta institución europea, en Florencia. Es una institución dedicada a las ciencias sociales, de cierto prestigio, y, bueno, damos 16 becas para ir a estudiar allí. Se presenta bastante gente y, bueno… Bueno, y esa es la parte un poco de convocatorias en la que le da el nombre a la subdirección, ¿no? Ya os digo que se me olvidarán alguna y me vendrán a la cabeza. Bueno, se ha apuntado, debería haberlas apuntado, pero, bueno, que llevo un montón de convocatorias. Y luego tengo otra parte también más dedicada al profesorado directamente, que es la acreditación del profesorado, el servicio de acreditación del profesorado laboral. Todos aquellos que no son funcionarios, o sea, ayudante, profesorado, doctor, etcétera, todas esas categorías, que tienen que acreditarse por la NECA, pues todo ese procedimiento lo lleva mi subdirección. Y las reclamaciones de acreditación del profesorado funcionario. Es decir, contempláis al que se leen todas las reclamaciones de los profesores cuando se presentan una reclamación después de todos los hitos que tienen con la NECA y deciden reclamar ante la comisión de reclamaciones del Consejo de Universidades, que lo forman seis rectores presididos por el director general. Bueno, pues hay una subdirección que hace distructora de todo ese procedimiento, que es la mía, que tenemos que preparar toda esa documentación, leernos todos los recursos, ver si hay algo que se sale de lo normal, para que esos rectores puedan, en sus reuniones, ir tomando las decisiones oportunas de esto revalúese, esto no, o lo que sea, que tengan que decir ahí. Bueno, es una parte del trabajo, pues hay que hacerla bien, es que la gente se juega su carrera en esas cosas, o sea, que no es ninguna broma. Y tiene un punto que ya entenderéis que no es agradable, porque muchas veces, pues bueno, ves cosas, en fin, hay de todo. Pero también creo que también es un buen servicio público que se hace al profesorado en general, si lo hacemos bien nuestro trabajo, si va rápido el procedimiento, si no hay interrupciones, si todos los papeles están donde tienen que estar, etcétera, porque como sabéis, los procesos administrativos son muy garantistas y tienen que estar todo como tiene que estar, no se puede hacer las cosas sin un orden ni sin un procedimiento. Y bueno, esta es un poco la descripción así muy somera, muy rápida, de las cosas que hago en la subdirección del día a día. Entonces diréis, claro, este Alejandro ahora es cuando nos dice que tiene 300.000 funcionarios a su disposición. Pues no. Bueno, nosotros no hemos tenido tasa de reposición. O sea, la tasa de reposición de los funcionarios de la Administración General del Estado ha sido cero, como el PAS aquí, por ejemplo, durante mucho tiempo. Bueno, es que la tasa de reposición del 10% no es que fuera escasa para el profesorado, es que era como no tenerla. Sobre todo en universidades jóvenes como esta, que es que no había nada que sustituir, o muy poco. Quiero decir que entonces no había… se ha ido perdiendo profesorado neto, o sea, no ha habido… Pues a mí me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Porque funcionario que se jubila, funcionario que no vuelve. O sea, no hay otro. No te lo ponen, se amortiza la plaza y se acabó. ¿Vale? Esto no es un lloro, ¿eh? O sea, yo asumo lo que hay y punto. O sea, porque los funcionarios estamos para gestionar con lo que tenemos. ¿Vale? La política se hace justo de mi escalón para arriba. ¿Vale? Entonces, yo gestiono lo que tengo y me aguanto. Y lo hago lo mejor posible. Lloro dentro, que es donde tengo que llorar. ¿Vale? O sea, lloro pues a mis jefes. ¿Vale? A vosotros no os voy a llorar porque no tiene… Entonces, os decía que tenemos, como todos podéis imaginar, bueno, pues yo tengo un montón de servicios, todo esto que os he descrito, un montón de servicios, pero muy pequeños. Entonces, los servicios tienen tres o cuatro personas, no tienen más. Un jefe, un jefe de sección y uno o dos administrativos. Esos son los servicios que tengo. Y entonces la FPU, la FPU se hace con un servicio de esos. Oye, que se presentan 10.000, 8.000 y no sé cuánto y tal. Sí, pues ¿qué se hace con eso? Está todo súper, hiper, mega informatizado, ya os podéis imaginar. Pero bueno, luego tenemos también unos auxiliares que son 10, una empresa de discapacitados con una actitud fantástica, que las tareas auxiliares pues te las hacen de una manera que ya me gustaría a mí tener funcionarios con esa actitud hacia el trabajo, da gusto trabajar con ellos. Y eso pues nos quita un poco del trabajo más auxiliar. Todo esto os lo digo para que seáis conscientes también, porque creo que en una institución pública en la que estáis vosotros, en la que estoy yo, tenéis que saber los medios con los que se cuenta. O sea, porque muchas veces miramos a Madrid o miramos al Ministerio como si fuera ese sitio donde los recursos son ilimitados, donde todo el mundo puede hacer lo que quiera y puede tal. Y no es exactamente así. ¿Vale? O sea, los recursos son limitados y tenemos también muchas veces problemas de personal, como podéis tener vosotros. Igual, ¿eh? Igual. Y mal que bien, pues vamos intentando dar el mejor servicio que podemos a los ciudadanos. Y he de deciros que la ventaja que tengo es que yo tengo los mejores funcionarios del Ministerio. No tendría por qué decirlo, lo digo porque lo pienso de verdad y ya está. Tengo gente verdaderamente preocupada por dar un buen servicio a la gente. Podría contaros cómo la gente llega a las Navidades, nos coincide con una convocatoria que está la gente aplicando y está tal y tienen que salir en el terminal y no hay vacaciones en Navidad y no hay vacaciones en Navidad. Todo esto no tiene mucho que ver con los mitos tan injustos sobre el funcionario. ¿Vale? No tiene nada que ver, en realidad. ¿Vale? Pero este es otro mito más, como que los profesores no trabajan. Quiero decir, ¿eh? ¿Vale? O sea, que esto, nosotros los que estamos en este área, ¿no?, de la educación, pues ya sabemos lo que hay. Quiero decir, es que esto es así y… Y bueno, yo creo que es también responsabilidad de todos irlos combatiendo poco a poco, ¿eh? Poco a poco todo esto. Bueno, no quiero extenderme, como os dije, más, pero que sepáis un poco qué hace esta subdirección, ¿no? Hay otra subdirección que también es muy conocida, que es la subdirección de becas generales, que esta la conoce todo el mundo porque es la que da las becas para estudiar en la universidad, ¿vale? Y esta, pues, claro, se le presentará, yo sé, dará 300.000 becas o 250.000, yo no sé cuántas da, pero un montón. Son veintitantas personas, ¿eh? No es más. Luego, las universidades, ¿verdad?, tienen todas unidades que tienen que hacer, tienen que escribir en una serie de aplicaciones, pues, todos los que piden becas, o sea, que, en fin, que el trabajo está distribuido, ¿no?, entre todas las universidades y tal, porque si no, es que sería imposible. Son, ya os digo, cientos de miles de personas las que se presentan en esto, ¿no? No entro a valorar si el decreto de becas es injusto o no es injusto, no lo conozco con esa actitud, ¿eh?, porque quiero seros sincero, lo he leído, pero no es lo que yo llevo y, bueno, lógicamente, pues, tiendes a especializarte en lo tal y no os puedo hablar específicamente de eso, ¿no? Estoy seguro que si invitáis a la subdirectora o a tal, pues, vendría un día a hablaros un poco de cómo se gestiona todo eso, pero yo no lo conozco con un detalle como para hablaros públicamente de él. Hay otra subdirección también que os incumbe mucho, que es la subdirección de títulos, homologaciones y equivalencias, ¿vale? Os incumbe mucho porque todo lo que tenga que ver con las titulaciones tiene que pasar por ahí, ¿vale?, pasa por ahí, para hacer los títulos, para hacer una homologación de un chico que ha ido al extranjero, qué bueno que viene, que vuelve, que tal, una equivalencia, en fin, todo este tipo de cosas. Hay una subdirección específica para ella, para estas cosas. Y, finalmente, y esta es más institucional, pero también se puede acudir, un profesor normal puede escribir ahí y hacer una consulta si quiere, hay una subdirección de coordinación jurídica, coordinación académica y jurídica, que es la que las vicerrectores, conocen a todos los vicerrectores de estudios de todas las universidades, porque es donde los vicerrectores llaman para hacer consultas de aplicación legislativa, de alguna, no sé qué, pues suelen resolverles ahí los problemas. Es la gente que lleva el registro unificado de títulos de la Universidad Española, ¿vale?, el famoso RUC, que se lleva ahí. Seguro que hacen más cosas, ¿eh?, esto, o sea, es decir, yo estoy dando un panorama así un poco por encima. Y hay una subdirección, ya os he hablado de las cuatro que estamos debajo del director general, y hay una subdirección que, en vez de estar debajo del director general, se decidió que estuviera directamente colgando del secretario de Estado, que es la subdirección de estadísticas, digamos, y de coordinación universitaria. Es la que organiza, para que os hagáis una idea, el Consejo de Universidades al que el rector Climen acudió ayer, ¿no?, Cristina Monea, una subdirectora. En esa subdirección, además de llevar el SIU, que es el sistema integrado de estadísticas, digamos, universitarias, donde todas las universidades vuelcan sus datos para tener todos unos datos conjuntos y tal, además de todo ese programa de tal, lleva la organización de los órganos colegiados, ¿vale?, y es la que convoca y la que hace el orden del día y la documentación de la Conferencia General de Política Universitaria. Esa es la reunión del ministro con los consejeros de Educación de las Comunidades Autónomas. ¿Vale?, eso se hace ahí. Se reúne con cierta frecuencia, no penséis que no, ¿eh?, eso se reúne con cierta habitualidad. El Consejo de Universidades, que, como sabéis, es la asamblea, la reunión de nuestros rectores con el ministro del departamento. Bueno, hay alguna persona más, porque creo que la secretaria de Estado, el rector me corregiría, de ciencia también está, pero bueno, el ministro de Educación, secretario de Estado, secretario general, todo el mundo allí, y los rectores, que también es un órgano que se reúne con cierta frecuencia. Bueno, eso es lo que lleva a esta subdirección, que también es bastante importante, porque, claro, lógicamente, pues tiene, de ella depende, pues desde hacer las actas de todo eso hasta, ¿eh?, o sea, tienen también, bueno, con esto concluyo un poco lo que os dije, que me había hablado con Isabel, de hablaros un poco de esto de la Secretaría General, cómo funciona, que nadie nos lo cuenta. Bueno, pues ya sabéis más o menos lo que funciona, ¿no? En general, todo lo que tenga que ver con la legislación básica de la universidad, los programas estos que os he contado, de ayudas y de convocatorias, de becas, etc., que hay todo, que sean estatales, que no estén transferidos, que tengan que ver con todo el territorio nacional, por lo tanto, yo no saco ninguna convocatoria a la que no se pueda presentar toda España, por hablarlo claro, porque si es una cosa tal local, pues ya la sacará, pues en este caso la Generalitat Valenciana, pues ya hará lo que tenga que hacer, pero si es general, tiene que sacarse desde el Ministerio, digamos que tiene esas competencias suyas, ¿no? Y lo demás está todo transferido. Tan transferido está que solo hay dos universidades que dependan ahora mismo del Ministerio y de la Secretaría General, para la que nosotros, por decirlo de alguna manera, somos su comunidad autónoma, ¿vale? que son la UNED y la UIMP, la que hace los cursos de Santander, vamos, hace más cosas, Menéndez Pelayo, perdón, gracias. La Menéndez Pelayo de Santander, que hace más cosas, tiene actividad en invierno también y tal, y tiene másteres y tiene doctorados y tiene cosas, ¿eh? Es una universidad también curiosa, porque no tiene claustro propio, fijaos, no tiene claustro propio, pero aún así tiene másteres o tiene doctorados, va cogiendo los profesores de otras universidades y tal, y tiene una actividad muy famosa que todos conocéis seguro, que es lo de los cursos de Santander, entre otras muchas cosas. Bueno, esas dos universidades están. Y esta es un poco la Secretaría General de Universidades, para que vosotros conozcáis un poco dónde dirigiros y qué tal. Pues hay quienes se ocupan de convocatorias, hay quienes se ocupan de la rehabilitación del profesorado o hay quienes se ocupan tal. Bueno, rondando todo esto está la ANECA, la ANECA, que cambia ahora de naturaleza jurídica, era una fundación, tenía que ser una agencia, pero se quedó en fundación, y ahora va a ser un organismo autónomo de la Administración. El Estatuto de ANECA nuevo me parece que está ya en el Consejo de Estado, lo cual significa que de aquí a finales de año habrá ANECA nueva. Y eso pone en marcha el Real Decreto de Acreditación, que luego os hablaré de él, porque cambia la forma de acreditarse de los profesores. Cambia significativamente. Y eso no va a entrar hasta que no esté el organismo autónomo nuevo constituido. Para eso tiene que aprobarse el Estatuto de la ANECA. El Estatuto de la ANECA está en la última fase, está en la fase del informe del Consejo de Estado. Una vez se reciba, pues ya puede sacar el Gobierno a aprobarlo. Hará caso, no hará caso. Ya sabéis que los informes del Consejo de Estado no son vinculantes. Hará caso o no hará caso, pero se le suele hacer caso, se suelen tocar las cosas. O sea, que de aquí a final de año habrá ANECA nueva y habrá una nueva forma de acreditarse. Esto es una cosa que tenéis que saber los profesores porque en estos momentos de transición entre el sistema antiguo y el nuevo hay oportunidades que yo creo que deberíais de aprovechar. Como por ejemplo, presentarse por el antiguo y si te dicen que no, desistir y presentarse por el nuevo. ¿Vale? O sea, que jurídicamente no hay que esperar esos 18 meses que se esperaban hasta ahora entre una acreditación y otra. Si me habían dicho que no, no lo había conseguido, tenía que esperar 18 meses, tal. Así que, bueno, eso no va a pasar. ¿Vale? Entonces, hay ahí algunas circunstancias que a lo mejor, si puede ser de interés para alguno de vosotros, debería de aprovecharlo. ¿Vale? Bueno, voy a hacer ese repaso que os había comentado al principio muy rápido sobre las cosas que han ido cambiando. Yo le he dado esta presentación a la organización, lo digo para que no… en fin, que luego el que tenga interés que se la pida y que os la repartan, que os den copia o lo que sea. ¿Vale? O sea, para que no tengáis que estar, si os interesa, tomando nota del decreto de no sé qué. En el 2014 ya se sacó un primer real decreto para determinar el procedimiento de correspondencia de niveles de determinados estudios. ¿Vale? Que es este primer cuadro que vengo aquí, que afectaba a los arquitectos, ingenieros, etc. Y en el 2015, con este real decreto, se establecen, se completa el anterior y se establecen los requisitos para la expedición del suplemento europeo al título. Que sabéis que es eso que va detrás del título ahora, desde que entró Bolonia, donde tienen que venir las competencias en no sé qué, en no sé cuánto. Eso estaba por establecer, estaba en blanco, no se sabía cómo hacer las universidades. Decían, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Qué pongo? ¿Qué exactamente? O sea, ¿cómo lo hago? No es que no quiera hacerlo, es que no sé qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues eso tenía que estar unificado porque tiene que estar de acuerdo a la norma europea, etc. Bueno, pues ese real decreto lo que sirve es para unificar todo eso, ¿no? Este real decreto es muy técnico, se hace con una negociación, yo os lo leo, no lo vais a leer porque está muy pequeñito, seguramente no lo podéis leer. Con Cicúe, con Runae, con Casúe, estas son sectoriales de la CRUE. La CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, tiene dividido su trabajo por sectoriales, pues la de alumnos, de innovación, de tal, no sé qué, seguro que nuestra vicerrectora está metida en alguna de ellas y tiene que asistir a esas reuniones. Bien, de esas… Ya no se llama Runae. Ya no se llama Runae, bueno, pues mira, eso está atrasado. De todos esos trabajos, bueno, sale este real decreto que ya os digo que es muy técnico, donde se habla incluso de qué papel, de qué tamaño y de qué forma tiene que tener el título para que se pueda hacer no sé qué. Bueno, esto que dices, oye, qué cosa más pequeña, Alejandro, esto tal, todo un real decreto. Bueno, pues todo un real decreto porque es que son cientos de miles las personas que están afectadas por esto, o sea, que no son cosas tan pequeñas. Y luego, pues las universidades tienen que tenerlo fácil para saber cómo se hace, cómo se deja de hacer o qué ponen y qué no ponen. Bueno, ya os digo que me salto. Junto con un real decreto de homologaciones y equivalencias, digamos que este real decreto de suplemento europeo al título, el famoso SET, cerrará, digamos, todo el tema este de las equivalencias y tal, que es entre los estudios pre-Bolonia y los Bolonia, ¿vale?, que estaba sin cerrar, qué pasarelas hay, qué equivalencias hay, qué y tal. Bueno, pues eso se está cerrando ahora con esto, ¿vale? En este, si queréis, nos detenemos un poco más. Este es el Real Decreto 45 de 2015, conocido popularmente como el 3 más 2. Este os suena más. El 3 más 2. El 3 más 2, de una manera genérica, adapta o cambia la adaptación que se hizo en su momento al sistema de Bolonia fuera, digamos, de la línea general que se había adoptado en los países de nuestro entorno, pues lo adapta, digamos, ¿no? Es decir, mira, ya no van a ser 240 obligatorios, no sé qué, sino que ahora las universidades podrán establecer esos estudios, ¿cuánto duran? Entre 180 y 300, si bien, o 360. Con la cosa de que sabéis que las profesiones que están reguladas no se ven afectadas por esto. Es decir, medicina, medicina, veterinaria, o… En fin, las profesiones que están reguladas por la Unión Europea, además, pues no están afectadas por esto, tienen que tener una duración y está regulada, ¿vale? Una directiva europea, normalmente, o sea, que no hay tutía, no se puede cambiar. Pero hay un montón de estudios que la universidad tiene que decidir cuánto lo da. Efectivamente, esto, ahora os hablaré, me mojaré, ¿eh? No creáis que no, ahora os diré qué pienso del sistema. Pero, efectivamente, entrega a las universidades el poder de decisión, que antes estaba en el ministerio, ¿vale? Para mí esto es una parte buena, ¿vale? Luego explicaré por qué. Y entonces, permitía, decía, tener 180 créditos o tener 240. Refuerza, lógicamente, el 3 más 2, refuerza un poco el aspecto generalista de lo que es el grado y de especialización del máster, ¿no? Esto, en teoría, es así. Ajusta también el tema del trabajo de fin de grado, que le da mucha más importancia de la que tenía, ¿vale? Se puede hacer un grado, a lo mejor, de tres años con un trabajo fin de máster, potente, ¿vale? También se puede, o sea, es un poco lo que se decida, ¿no? Se señalan unos aspectos transitorios, lógicamente, y también el acceso a del doctorado, donde entre el máster y el grado tienes que tener al menos 300 créditos eficientes, ¿vale? Esto es de una manera general. Y ahora hablemos de una manera más concreta sobre el 3 más 2. Mirad, el 3 más 2 creo que tiene algunas ventajas. Es decir, yo prefiero que vosotros, los académicos, los que sabéis de esto, decidáis, de acuerdo al interés académico de los estudios, la duración. No veo bien que venga un señor en el ministerio a deciros cuánto tienen que durar los estudios. Pues no, que lo digan los académicos, los que saben, y si van a crear un… Es decir, me gustaría desapasionar el debate, es decir, porque es que ahora diré las partes que yo veo que no están bien solucionadas y, claro, esto no… Pero que lo centremos en un plano académico sería más interesante. Es decir, los estudios tienen que durar 4, 3 años o 5, los que tengan que durar, dependiendo de que los profesores digáis cuánto tiene que durar para formar el mejor tipo en eso. Y punto. Lo digo porque, entre otras cosas, estas decisiones ministeriales… Tengo aquí unos datos que he recogido, que también luego se los dejará la vicerrectora para que los tengáis. Pero nosotros tenemos el mismo ciclo de estudios que Armenia, Chipre, Georgia, Kazajstán, Turquía y Ucrania. No, perdón, perdón, perdonad. Estos tienen 240. Sí, sí, 240, eso es, lo he dicho bien. Es predominante en Azerbaiyán, Bosnia, Bulgaria, Grecia, España y Letonia. Lo dejo ahí, es un dato, eh. Esto no me dice ni más ni menos, pero me dice también que, oye, que ni que Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Bélgica, en fin, países de Portugal, ninguno está en lo que estamos nosotros. Yo lo dejo ahí. ¿Vale? Están en otra cosa, no en esto. ¿Vale? Hablamos siempre, acordaros de duraciones predominantes, porque no, las cosas no son ni blancas ni negras, eh. Hay mezclas, ¿vale? O sea, hay mezclas. Digo, estudios predominantes. Esto es un estudio de estudios predominantes. Es decir, la mayoría de los grados tienen estas duraciones en estos países. Y luego, hasta 42 países, pues, tienen grados de 180, predominante, predominantemente. ¿Puede haber alguno que tenga cuatro? Lo digo porque siempre en estos debates sale, no, no, un momento, un momento. Yo en Francia conozco unos estudios que no tienen tres, que tienen cuatro. Que sí, que sí, que sí. Digo que hay un poco de todo. Por eso digo que no es ni blanco ni negro, que las cosas no son ni buenas ni malas, tajantemente. Entonces, creo, y lo digo con sinceridad. Luego creo que tenéis una mesa de debate para que lo hagáis. Tenemos un problema en cuanto a las homologaciones luego de los títulos, ¿eh? Porque solo convergemos con Bosnia, con Letonia, con Azerbaiyán y tal. No sé si esos son los países donde más de nuestra gente va a ir a trabajar o va a ir a hacer tal. No sé si son esos, ¿eh? Esto es un problema y está ahí, ¿vale? Pero tenemos otros problemas y es los precios de los máster. ¿Vale? Entonces, una cosa que inicialmente, esto ya es una opinión personal, ¿eh? No me opondría en absoluto a que la duración de los estudios fuera X porque los académicos que saben de eso lo dicen. Y yo, pues, me lo creo, ¿eh? Porque yo no sé nada de química. Y si los químicos me dicen que los estudios tienen que ser de cuatro años o de tres o de cinco, pues que lo digan. O sea, yo qué sé, ¿no? O sea, no. Y creo que eso no tendría nadie nada en contra de eso. Pero hay algunos problemas que lo enturbian todo. Uno, las comunidades autónomas han aplicado el decreto 14-2012, donde se fijan, entre otras cosas, las tasas de universidad, que tienen que estar entre un 15 y un 25% del coste. Y ahora os digo también, es que todo esto da para hablar mucho. Y los créditos de máster también, que tienen que… de una forma muy desigual. Por ejemplo, por citaros ejemplos de gobiernos distintos. En Galicia, Partido Popular. En Andalucía, PSOE, no han subido las tasas universitarias. Cataluña, Convergencia, la más alta. Después, Madrid, PP. No es igual que Cataluña, pero muy altas, altísimas. Valencia, altas. Castilla y León, casi no las movió. O sea, en fin, hay cosas que no nos damos cuenta, pero que luego tienen su… Por ejemplo, la contabilidad de costes. La contabilidad de costes, aunque os parezca muy increíble, en la mayoría de las universidades no existe. Es decir, una universidad no es capaz de decirte qué le cuesta hacer un grado concreto. No tiene contabilidad de costes. Están en ello, claro, porque es que ya… o sea, la cosa es que ya no aguanta más. Están en ello. Y son procesos contables de gestión complicados. O sea, no vayáis a creer que esto de instalar la contabilidad de costes es una cosa de hacer así, porque no es eso. Y saber cómo se cuentan unas cosas, cómo se cuentan otras, a qué se aplica, a qué no se aplica. Esto es enseñanza, esto no es enseñanza, esto es no sé qué, esto no sé cuánto. El IVA, qué hago con el IVA, qué hago con el no sé qué, esto… En fin, cuidado porque no es tan fácil, pero oye, tampoco… En fin, es cuestión de voluntad también política de las universidades y del ministerio de impulsar esto. Y están en ello, están en ello, hay que decirlo, están en ello. Pero todavía no se ha podido tomar una decisión de decir, a ver, amigos de la comunidad, ¿están ustedes cobrando unos créditos por encima del coste de lo que pone el regleto? Si no lo sabemos. Luego, por tanto, uno, urge resolver el tema de la contabilidad de costes para que la universidad sepa lo que le cuestan los estudios, los másteres, los grados, etc. Esto es importantísimo, importantísimo, ¿vale? Y os digo que están en ello las universidades, ¿eh? O sea, los avances en esto son, bueno, en fin, son grandes en los últimos dos o tres años, pero todavía no están implantados en muchos de ellos como tal. Además, luego van por módulos, ya sabéis, porque esto ha coincidido todo con una crisis horrible, con una falta de financiación en la universidad que ha sido… Entonces, oye, implantar estos módulos de costes tiene su… esto cuesta un dinero, ¿eh? O sea, esto… Entonces, eso no se ha podido hacer, bueno, en fin, un lío todo que la crisis, como veis, o sea, tiene unos impactos que van mucho más allá incluso de lo que vemos en la vida diaria. O sea, las consecuencias que son desoladoras en todos los ámbitos de gestión también. Entonces, tenemos por un lado que las universidades no han podido decirle a las comunidades autónomas cuánto cuesta. Unas comunidades autónomas suben, una interpretación libre de la política social, las tasas de la universidad hasta el paroxismo. Dice, bueno, pues aquí se va a pagar tanto, es muy bien, es una cosa. Otras no las suben con la misma ley, con la misma tal, que es lo que… Entonces, claro, esto es lo que rechina un poco porque hace que el modelo de 3 más 2, que académicamente, que los profesores decidan cuánto debe de una titulación, pues no parece una cosa… Los profesores lo sabéis, pues os ponéis de acuerdo y decís, pues 3, pues 4, pues 5, pues lo que sea. Pero es que hay que reconocer que esto no es una cosa así aislada, es que esto tiene toda una serie de cosas que la rodean. Los precios de los máster pueden echar del sistema universitario a mucha gente. Entonces, o se arregla eso o el 3 más 2 no se puede implantar, pero no porque sea malo, es que no se puede implantar porque los chicos no lo pueden pagar. Esto depende de las comunidades autónomas, ¿eh? Y ahora vamos a verlo porque ahora ha habido elecciones, han cambiado muchas de ellas, que se llenaban la boca con que eso iba a cambiar, ¿no? Pues ahora lo vamos a ver. Esto es así. La política es eso, ¿no? Prometer una serie de cosas, luego, pues a ver si las cumplen o no las cumplen, ¿no? Ahora veremos a ver si las comunidades toman alguna medida porque los precios, las tasas, no dependen del ministerio. Lo digo claramente, ¿eh? Dependen de las comunidades autónomas. Y si es verdad que hay un Real Decreto que posibilitó a la vez que unas comunidades subieran los precios y otras no, ¿vale? Pero depende de las comunidades. Luego, por tanto, el 3 más 2, hasta que no se resuelvan, es una opinión personal, os vuelvo a insistir, yo no hablo en nombre del ministerio porque no estoy capacitado para hacer eso, ¿vale? Hablo yo. Pues tiene unas dificultades muy grandes hasta que no se resuelva el tema de los costes de las matrículas porque si no los chavales, ¿cómo se van a matricular con esos costes dos años en vez de uno? Es que estamos poniendo una barrera que alguien la tendrá que solucionar. Dos. Hay que hacer las cosas concertadamente, con autonomía, concertadamente. Y la CRUE creo que tiene ahí un papel muy apreciable. La Conferencia de Rectores decidió darse una prueba de dos o tres años, no recuerdo ahora cuánto era, para no aplicar el Real Decreto. ¿Por qué? Porque podían hacerlo, porque precisamente el Real Decreto dice, oye, no, decidirlo vosotros. Y decidieron, no, no está esto maduro. ¿Por qué? Porque todavía se están evaluando los grados que se implantaron, todavía se está en proceso de evaluación, para ver los resultados. Y dijeron los rectores, vamos a ver primero los resultados de esto y luego ya veremos a ver qué variaciones hacemos. Y si las variaciones tienen que ser en conjunto. Porque otra cosa que puede pasar es que Castellón apruebe un plan de cuatro años para los estudios y Valencia de tres. Pregunta. ¿Dónde creéis que se matricularía más gente? En Valencia. O sea, no tengáis ninguna duda. O sea, no tengáis ninguna duda. ¿Por qué? Porque los chicos, todos hemos sido jóvenes, todos hemos sido y tal. Ah, que me hacen el grado por tres en vez de por cuatro. A ese, ¿eh? No, pero que aquí los estudios de verdad que tienes que hacer son cuatro, que de verdad que es que… Le da igual. Porque tiene 20 años. O sea, le da igual. Va a estudiar donde sea para él más fácil. Es que esto es así. Es que es… Entonces, todas aquellas cosas que vosotros los profesores pensáis de no tiene que hacer y tiene que estudiar esto también y tiene que tener un módulo de no sé qué, tiene que tener química inorgánica 20 gritos y no 12 porque así va a poder estudiar no sé qué y tal. Que no lo valora eso con 18 años. Que no lo valora. Que dirá… Entonces, tiene que tener una parte de autonomía, lo que a mí me gusta llamar concertada, ¿no? Es decir, que como ha hecho ahora la CRUE, pues se decide en qué momento, en determinadas cosas, que para eso están las sectoriales, pues decir, bueno, pues avanzamos sobre esto. Cosa distinta es que ya hay alguna universidad, sobre todo privada, catalanas, catalanas, algunas quieren ya poner alguna cosa detrás, que se detecten por los profesores algunos grados que sean de interés de tres, porque yo qué sé, una cosa muy especializada en inglés de no sé qué y, chicos, pues en tres años, tres años y no hay más para más. No se trata de rellenar, de hacer más años por hacer más años, pues serán los que tengan que tener. Los académicos sabrán, yo. Y eso, pues es positivo. Y sacar una cosa nueva, innovadora y no sé qué y da para tres años, pues da para tres años. Y no pasa nada, ¿eh? Y puede convivir con unas titulaciones de cuatro y luego hay una de tres porque es no sé qué. Bueno, pues, chicos, no hay que escandalizarse por eso ni hay que darle mayor importancia. Y además, a lo mejor, resulta que no es necesario que tenga dos años de máster con tener uno. ¿Vale? O sea, quiero deciros, aquí hay bastante libertad. Pero es verdad que las cosas no se aprueban en una especie de campana de vacío, sino que tienen circunstancias sociales que hacen que la aplicación de una cosa que no parece que tuviera mucho problema académico, pues luego, a la hora de implantarlo, tenga todos estos problemas que os estoy contando. ¿Vale? Pues estoy mezclando opiniones mías con todas aquellas que he recogido a base de ir a un montón de sitios que te manda el ministerio a hablar y oír a la gente. ¿Vale? Y tenéis que saber que esos son los problemas principales. El precio de los cursos de máster, la posible no concertación de determinados acuerdos que hagan que se cambien en bloque o no bloque unos estudios, esos son los principales. Esos son los principales. Porque un profesor en general, con los que hablas, no tiene un especial problema. No te dice de cuatro, de tres o de cinco, pues dependerá. Tengo que poner a estudiar, a ver qué, de qué, a ver. O sea, un profesor no te dice cuatro. Bueno, cuatro, ¿por qué cuatro? O sea, a lo mejor son cinco, ¿no? O tres. O sea, un profesor no tiene problemas en eso. Pero lo que sí tenemos problemas es en cómo se implanta, no en cuánto es la duración de no sé qué. No entro, aunque lo apunto, en que también hay parte de corporativismo, que tenéis que reconocerme que es así. La duración de estudios tiene que ver también con el número de profesores que se pueden llegar a tener en un departamento. Vamos a decir las cosas como son. Y podría influir más a la hora del diseño. Es humano, es muy humano. No es lo mejor, pero es muy humano. Podría influir más la carga de decir, oye, no pongamos tres años porque entonces aquí sobra gente. O no sobra, pero no vamos a crecer y todos nuestros doctorandos vamos a tener un problema porque no va a entrar gente. Y dentro de cuando se jubilen aquí los compañeros, ¿qué hacemos? No tenemos gente formada. Formar un profesor universitario lleva un montón de años. Entonces, pues claro, eso el profesor, que es muy humano, piensa también eso. Dice, oye, tú, un momento. Porque aquí hay cosas que se complican. Estamos hablando de cómo formo yo a la gente joven. Si la gente joven en la universidad se muere, claro, es que esto es así. Formar un profesor universitario te puede llevar un montón de años. Si no va a tener futuro para poder quedarse, le embarco yo a esta persona, que es una persona valiosa y le tengo aprecio, le embarco en la carrera docente e investigadora y no le voy a poder dar salida. Oye, es que tú, es que el profesor también piensa y dice, joder. O sea que, en fin, con esto creo que recojo un poco todas las opiniones que hay en general. Y yo estoy muy de acuerdo con ellas, no os quiero engañar, porque señalan unos problemas que son claros. Es decir, es que no hay más. Porque el 3 más 2, ya os digo, considerado académicamente, pues dependerá de los estudios. El otro día me ponía un ejemplo en la Universidad de Almería, en unas jornadas de discapacitados. Un profesor hablando, porque bueno, vas a por cosas, pero al final hablas con la gente de lo que, comiendo, pues de las cosas de actualidad. Y me decía, dice, mira, es un profesor de enfermería. Enfermería era un grado de, era una diplomatura, perdón, de tres años. Los enfermeros, enfermeras, están reconocidos como uno de los mejores de Europa. Son muy buenos, ¿vale? O sea, es así. Trabajan extranjeros súper fácil, o sea, son gente muy buena. ¿De verdad creéis que porque estaban tres años y no cuatro eran, son todos peores? ¿Crees que se ha dado un salto de calidad en la profesionalidad de los que han salido ahora con cuatro con respecto a los que están? Pues no. Defendía a este profesor que no, que bueno, como los estudios y las ciencias son tan amplios, siempre hay cosas para enseñar y para que dices, bueno, pues que lo sepan está bien. Y haces otro año más porque dices, bueno, se puede hacer, claro que se puede hacer. Pero ya eran muy buenos los de tres, ¿eh? O sea, que esto es muy variable. Y aquí pues ya dependerá de la opinión personal de cada uno. Pero digo, hay un tema académico que parece que hay consenso, o así lo percibo yo en todo, yo os digo, tengo la suerte de poder viajar a un montón de universidades. Entonces, hay consenso en que el tres o el cuatro o el cinco esté en manos de la universidad bien, en manos de la academia bien, que dependerá del estudio concreto para saber exactamente cuánto tiempo se necesita. Parece que es la corriente mayoritaria, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Pero es que es igual de mayoritario el consenso que dice que no se puede aplicar ahora, por las circunstancias que os he dicho, de precios de los másters, que puede tener un riesgo de dejar gente fuera, precios de los másters y una acción no concertada que haga un mapa de titulaciones que sea una locura. O sea, esto habrá que concertarlo de alguna manera entre las universidades. Y, por último, y acabo sobre este tema, que quiero contaros sobre el tema de la acreditación. Ya acabo, ¿eh? Me pongo a hablar y sobre estos tres temas te gustan y no paro. Y, por último, lógicamente también necesitamos, ¿sabes? Pues que las circunstancias económicas también ayuden. O sea, por decirlo claramente, llevamos 15 o 20 años haciendo cambios de planes de estudios sin dinero. ¡Joder! Es que es siempre igual, ¿no? O sea, yo oigo siempre en los discursos lo importante que es la educación, el cambio de modelo productivo hacia la sociedad del conocimiento y todo esto, pero nadie pone un duro. Y creo, pues, que esto también la universidad se autorregula, se autoorganiza. Ha pasado la crisis, con unos recuerdos, con unas carencias tremendas. Parece que empezamos a vislumbrar un poquito toda la salida, pero necesitamos también que todos estos procesos de cambio y de Bolonia y de atención personalizada al alumno y de implicar con nuevas tecnologías y de tal, pues eso lleva cursos a los profesores para que aprendan a hacer eso, lleva también nuevos materiales para los alumnos, y nunca se da un duro, ¿entendéis? Entonces, esto también, pues dificulta también. O sea, todos estamos muy dispuestos a cambiar las cosas, pero muchas veces, pues, te quedas. Bueno, muy someramente, va a cambiar la acreditación. La acreditación ahora, como os decía, en cuanto ANECA pase de ser fundación a organismo autónomo, para lo cual hay que aprobar un estatuto de ANECA que está en el Consejo de Estado y que debe estar a punto de salir de ahí, o sea, que antes del final de año se constituirá el organismo autónomo ANECA. ¿Vale? Y entonces, cambia la acreditación. La acreditación del profesorado es obligatoria en España para ejercer tanto en la universidad pública como en la privada. La diferencia de la exigencia depende de la categoría en la que uno se quiere acreditar. ¿Vale? La acreditación más fácil, pues, puede ser el profesor ayudante y el profesor, por ejemplo, de unirse a privada. No se pide, digamos, los mismos requisitos. Los requisitos los fijan actualmente unas comisiones formadas por profesores que fijan, ya os digo, esos requisitos que hay que superar para que te den la acreditación. ¿Vale? Y hasta ahora lo que teníamos era esto. Vamos a ver. Espera, que lo busque. Esto es lo que teníamos. ¿Vale? ¿Esto qué supone? Pues, algunas injusticias muy claras. Por ejemplo, que soy profesor de Derecho. Me quiero acreditar. Coño, y me hace el informe un filólogo. No, un filólogo no. Un sociólogo. Un sociólogo de Ciencias Sociales y Jurídicas. ¿Eh? Me hace despertar. Le adjudican. En la ANECA hay un informático que, sobre los evaluadores del área, reparte los… Entonces, no sé, se aleja mucho de… Son ciencias sociales. Ya sé que ahora podría levantarse alguien de público y hundirme en la miseria y demostrarme cómo la sociología está íntimamente imbricada con el derecho constitucional. Sí lo sé. Pero, de verdad, el profesor que le he juzgado se queda como diciendo, anda, es que… Si es positivo, dice, normal, porque me lo merezco y se ha dado cuenta de lo que valgo. Pero cuando es la parte que no aprueba la acreditación, el tío se queda muy frustrado. Bueno, entonces, lo primero que cambia es que de las comisiones estas que os decía que había, con exactamente dos comisiones para titular, o sea, para catedrático, ¿no? Son esas cinco áreas que habíamos dicho antes, para titular y para catedrático, más para las adicionales primera y tercera. Adicionales primera y tercera son las acreditaciones que necesitan los titulares de escuela para pasar a titular o aquellos que, no teniendo una acreditación anterior de profesor, quieren ser catedrático en concreto. Por ejemplo, pues un médico, son casos muy particulares, el jefe del servicio de no sé dónde, pues que al final quieren que sea profesor, pero no lo es antes, ¿no? Y, bueno, pues hay toda una medida para que ese señor, en base a su experiencia profesional, etc., pueda llegar a serlo sin pasar por las etapas de un profesor universitario de otras áreas, menos… con unas características distintas. Bueno, quiero buscar ahora, para no aburriros mucho, porque esta es la explicación que tengo hecha de los baremos anteriores. Quiero pasar… Vamos a ver, teníamos cinco comisiones y pasamos a esto, ¿vale? Entonces, ahora va a haber 21, al menos 21, porque me parece que el decreto dice hasta… A partir de 21, me parece, o sea, que puede incluso haber alguna más. Donde se supone que, hombre, la gente que le va a juzgar a uno es más cercana a su especialidad, ¿vale? Y sabrá… Pues no sé, yo estoy casado, para que veáis que me gusta mucho la universidad, como una profesora titular de filología italiana. Y os cuento, en filología italiana no hay manuales de la asignatura. Bueno, habrá, pero es que, o sea, no le dan importancia a eso. No sé, ¿es así? Esa asignatura no… Hay ediciones críticas, mucho valor, fenomenal, que tiene que tener un prólogo, no sé qué, una bibliografía, no sé cuánto, unas notas, bien. Traducciones no valen nada. No se considera académicamente algo potente de hacer, ¿no? Lo hacen de vez en cuando, pero no… Una traducción para ellos no es una cosa especialmente tal. Bueno, si te juzga alguien que no sepa eso, de Arte y Humanidades, pues antes, en la Comisión de Arte y Humanidades, pues te podía tocar el típico tío experto en escultura, ¿vale? No tiene ni manuales. Muy mal, no sabe. Además, no ha hecho ni traducciones. Pues claro, no las ha hecho porque es que entre los filólogos eso no es el trabajo que hacen. Hay que conocer las profesiones, cada uno tiene la suya y ya está. Los químicos no suelen escribir tampoco manuales, escriben otras cosas, artículos y cosas. Libros, pues tampoco es lo normal, de divulgación alguno, pero no escriben libros, escriben artículos científicos. Es otra… O sea, entonces, esto se supone que va a acercar. ¿Por qué? Porque además va a tener un funcionamiento, os lo digo también a todos para que lo vayan sabiendo, es que estas comisiones, por primera vez, al estilo de lo que se hace en los sexenios, van a tener que publicar previamente, previamente a que os presentéis para alguna acreditación, tienen que publicar previamente los baremos de esa comisión para que tú los conozcas. No como ahora, que no se sabe muy bien exactamente lo que va a pesar más, menos si hay un documento de orientaciones y no sé qué, pero que no se sabe muy bien si eso te lo van a puntuar o no. Y acabar con el micrófono. Pero, y el cambio fundamental que también quiero hablaros, ya voy a ir acabando porque me como el tiempo, es este. Este es el cambio fundamental. Ahora lo que se va a valorar son dos cosas y lo demás está para compensar algunas insuficiencias. ¿De acuerdo? Ahora se os va a valorar fundamentalmente la investigación y la docencia. Si en la investigación tienes una puntuación, como ponen esta tabla, que es una tabla de clasificación mínimas, calificaciones mínimas. Si tienes una B en investigación y una B en docencia, pero no has tenido puestos de gestión, porque te presentaste a ese rector y los compañeros tuvieron el mal gusto de no elegirte, pero tienes investigación y tienes formación, pues te acreditas. ¿Qué pasa con la gente? Imaginaos que es un magnífico investigador tanto que descuidó su carrera docente y no tiene una insuficiencia en docencia. Muy buen investigador, pero no tiene docencia en nada. Bueno, pues entonces podría llegar a entrar en juego la compensación, ¿no? La compensación con transferencia, la compensación con actividad profesional, etc. ¿Vale? Es decir, oiga, vamos a ver que este profesor tiene esta insuficiencia, pero puede compensarla porque es que ha hecho esto, esto y esto. O sea, que ahora va a intentar compensar buenos investigadores y buenos docentes con unos mínimos, te acreditas. Y si tienes una insuficiencia en alguno de los dos, entran en juego otros méritos que tú puedes decir, sí, a ver, no soy un gran investigador, pero claro, es que he sido el mejor rector que ha habido nunca. Bueno, pues entonces, bueno, he sido, ahora en serio, he sido un cargo tal, o he tenido, he sido vice decano, he sido lo que sea, y entonces, claro, lógicamente no me dediqué con la misma intensidad de investigación que compañeros que no tenían esa dedicación. Es que esto es tan lógico, ¿verdad? Bien. Y este es el cambio fundamental que os quería un poco contar. Yo digo que luego las transparencias las pedís, ¿vale? Si os interesa. Y me salta un montón de cosas, porque me estoy pasando de la hora. Me estoy pasando de la hora. Me estoy pasando de la hora. Y para no abusar de la cortesía, quiero terminar haciendo una breve, de verdad, esta vez lo prometo, de verdad, muy breve, referencia a la promoción interna que se ha aprobado ahora, no es un real decreto, es un real decreto ley, que como sabéis, tiene norma, tiene rango de ley, lo aprueba el gobierno, y lo tiene en las cortes que, así es la palabra, homologar, aprobar luego ellos. Pero por motivos de urgencia, para que pudiera salir este año la promoción interna, dentro de este curso académico, se aprobó por real decreto ley. La promoción interna permite a las universidades sacar los concursos de dos maneras, un turno libre, como hasta ahora, que está relacionado con la tasa de reposición, que el año que viene es del 100%, es decir, que podrá sacar la universidad, yo no sé si se jubila mucha gente aquí, las que sean, no, es muy joven la universidad, pero bueno, es igual, vamos a suponer que se jubilan 10 personas, pues puede sacar 10 plazas, porque estará el 100%. Sigue estando limitado, no confundáis, tener una tasa del 100% que te limita solo a los que se jubilan. Si no hubiera la tasa de reposición, podría sacar las que tú consideraras oportunas, pero solo puedes sacar las que se jubilen. Y se aprueba ahora que tantas plazas tengas de reposición, puedes sacarlas con promoción interna. La promoción interna de Hacienda, que es la que ha aprobado esto en la tal, la entiende entre cuerpos, no dentro de la universidad. Es decir, que tú sacas la plaza de catedrático y se presentan todos los titulares acreditados a la catedra de España que quieran presentarse. Así funciona la promoción interna. No es, por lo tanto, tendrán luego que hacer su oposición como es habitual. Lo aclaro esto también porque esta es otra también de la aluvión de preguntas que me han llegado de profesores de, ah, entonces ahora es un concurso de... No, no, no es un concurso de nada. Es una oposición igual que antes, solo que ahora las universidades pueden sacar tantas plazas de promoción interna fuera de la tasa de reposición como plazas libres dentro de la tasa de reposición. Esto a algunas universidades les alivia. ¿Por qué? Porque duplicas el número de... Las del turno libre, las dedicas al profesorado joven a plazas de titular. He de deciros que el ministerio había pedido incluir las de contactado doctor, pero Hacienda dijo que la promoción interna es solo para funcionarios. Amén. Entonces, las plazas de tal, lo que están haciendo las universidades es dedicarlas a titulares, las de reposición, porque a la vez sacan para cátedras las de promoción interna. Y ya está. Entonces, bueno, alivia un poquillo. Y hay otro sistema, también nuevo, que también existe. Yo no sé si va a tener mucho recorrido, si las universidades lo van a hacer, pero hay un concurso de traslados también, que está fuera de la tasa de reposición. Es decir, que la universidad ya ve primero, podría, si quiere echarse encima a todos sus profesores, podría, ahora mismo, es legal, presentar todas las plazas que tengan vacantes a concurso de traslado. ¿Vale? Sin tasa de reposición. 100, si quieren, mañana. Pero funciona un concurso de traslado, pues ya sabes, no es para el candidato que está aquí, es para que un profesor de allí venga aquí. Esto tiene un recorrido en determinadas urgencias, especialidades muy, muy, muy concretas. Yo lo pienso para algunas cosas médicas muy, muy específicas. No lo veo, sinceramente, que las universidades la vayan a aprovechar, pero bueno, como lo hay, os lo cuento. ¿Vale? Le dejaré también, voy a apilar los folios de la nota del ministerio donde aclara un poco cómo funciona para lo que tengáis. Bueno, con esto acabo. Yo os quiero a todos animar a, lo mejor que hay en la vida es que te toque un buen profesor. ¿Entendéis? Yo si he llegado a donde he llegado es por los profesores que tuve en la universidad, el máster también luego, pero que me enseñaron mucho. Y luego, claro, uno pone de su parte una oposición que te lo tienes que estudiar tú y tal y cual, no sé qué. Pero sin un profesor bueno que me hubiera enseñado no hubiera llegado a ningún lado. Y estoy entonces muy orgulloso de poder dirigirme a vosotros, de estar entre vosotros y os deseo a todos muchísima suerte y me alegra mucho ver que tenéis interés por vuestra propia profesión, que asistís a este tipo de jornadas y me alegra también mucho que las universidades que tienen un día a día también terrible de gestión y de tal con tantos alumnos y con cosas y tal, pues puedan hacer un alto, decir, vamos a organizar esto para debatir sobre nuestros estudios, sobre la innovación docente, sobre tal, ¿no? Me parece que solo puedo felicitaros y quedar a vuestra disposición por si una vez, aunque me haya vuelto a Madrid, pues tenéis alguna duda o alguna cosa que queréis que os aclare. Si no lo sé yo, pues ya buscaré yo a alguien en el ministerio que os pueda ayudar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, no te has pasado más que siete minutos de la hora. Bueno, yo quiero agradecerte la clase magistral que nos has dado en tu nueva vida o si tienes una nueva vida, dedícate a la docencia que lo has explicado muy claro. Eso me tiene que estudiar mucho. Yo creo que lo hemos entendido y creo que es necesario entender bien esa organización de estructura que tiene el ministerio que a veces es difícil. Se te ha olvidado que también tienes la convocatoria de Campus Inclusivo. Sí, señor. que lo comentamos anoche y como ahora estoy dentro de CRU en el área de diversidad y discapacidad, pues lo contábamos. Bueno, yo si queréis vamos a abrir un turno de intervenciones por si queréis más aclaraciones todavía de las que nos ha hecho Alejandro que yo creo que ha sido bastante ilustrativo y lo de que la UJI podrá facilitar el concurso de este traslado pues ya veremos si el rector eso lo había oído o es una novedad de hoy. No, no, está aprobado. Está aprobado. Buenas, si queréis alguna cuestión, alguna pregunta, aquí tenéis o una persona que conoce muy bien el ministerio todo el tema de acreditaciones como veis tiene todas las ideas muy claras, lo trabaja, lo está trabajando muchos años y ahora es la oportunidad de poderle preguntar lo que queráis. Sí, Maribel. Buenos días. Si os voy a preguntar espera que te van a dar un micrófono. Buenos días, soy Isabel Burguete, catedral de química orgánica de esta facultad y quería saber cuándo se tiene previsto que salga el decreto del cambio de la acreditación de ANECA. Has comentado algo pero no sé, con fecha no me he quedado con ella. Muchas gracias. El decreto ya está publicado. ¿Está publicado? Sí. El decreto ya está publicado y no ha entrado en vigor porque faltaba que se aprobara el estatuto de ANECA porque cambia a organismo autónomo. El Real Decreto que os lo dejaré en las transparencias estas es el 415 de 2015 lo buscáis lo ponéis en Google y os sale. Ya está publicado es de mayo lo que pasa es que no ha entrado en vigor porque se preveía en el Real Decreto que hasta que ANECA no fuera un organismo autónomo pues no tal. Para que fuera un organismo autónomo a su vez tenía que aprobarse un estatuto. El estatuto lo informa yo creo que no hay un ministerio que no haya dicho algo es una cosa la burocracia a veces es lo que tiene ¿no? Tienen que informar tienen que tal y te devuelven con observaciones que tienes que contestar fin. Ya está en el Consejo de Estado yo creo que saldrá ahora y se entrará en vigor ahora a principios de año verás cuando salga ahora el estatuto de ANECA se apruebe se constituye el organismo autónomo y a partir de ahí entra en vigor habrá unos periodos transitorios supongo que el ministerio emitirá una nota que le hará llegar a los rectores o a los vicerrectores de estudios porque claro cambian muchas cosas ¿eh? y a mí me va a traer por la calle de la amargura unos cuantos meses porque tendría que hacer convivir el sistema de reclamaciones y de acreditación antiguo con el nuevo ¿pero el estatuto de ANECA está ya aprobado? No, no eso te digo eso te digo que están a punto no, no está aprobado todavía tiene que pasar por el Consejo de Estado que ya está ¿eh? Sí, sí bueno pero no, no pero bueno antes del 20 de diciembre pasará porque ahora ya está en la última fase que es ese os digo Consejo de Estado después de mil informes de otros ministerios y tal y ahora ya después pasará por el Consejo de Ministros y aprobará el organismo autónomo ¿vale? está a punto de Marta espera, espera que Marta te van a dar un micrófono Hola, buenos días en el nuevo sistema de acreditaciones que usted ha comentado que también iba a haber informes de expertos ¿no? ¿no lo ponía ahí abajo? No la transparencia que habíais visto era los informes de expertos es en el sistema actual en el nuevo no hay expertos es la comisión de entre 7 y 11 miembros la que tiene que ver el expediente del profesor y tal sin expertos bueno si quiere pedir la opinión de un experto pues que la pida pero en principio no hay expertos regulados como ahora el tema de los expertos ha ha generado muchos problemas claro es que el problema de los expertos yo creo es que muchas veces no se podía conocer tampoco por ejemplo quienes eran claro porque las comisiones estaban muy alejadas de la especialidad del profesor y sin un experto pues no tenían criterio se entiende que ahora en una comisión que puede a su vez crear subcomisiones especializadas donde pasas de 5 al menos 21 pues se supone que los profesores que la integran tienen que ser capaces de determinar que está haciendo ese profesor porque derecho todos los que se sienten en la mesa pues todos serán de derecho cada uno de mercantil el otro de civil y el otro de constitucional pero serán de derecho entonces hombre se supone que podrán determinar de alguna manera si el trabajo o no trabajo tal lo cual no quiere decir que no pueda pedir a su vez algún informe pero no el de un experto como se entiende ahora por pares en el sistema actual ¿vale? eso es un poco la... Gracias ¿Alguna cuestión más? ¿No? Sí, Chimo Bueno, yo quería agradecerte la conferencia por cambiar un poco de tema creo que has tocado dos sensibilidades importantes lo hablamos también ayer en el tema del famoso tres más dos ¿no? Son los costes que va a suponer para el estudiantado y esta discusión en la universidad la hemos tenido mucho y el tema de que a lo mejor no es el momento porque estamos en el momento de renovación eso ha encarnizado mucho la discusión y genera grandes problemas pero a mí es más más que una pregunta es una reflexión ¿no? en otro sentido ¿seremos capaces de acortar las titulaciones porque en definitiva es lo que deberemos hacer si hacemos cambios y mantener unos contenidos adecuados como ha dicho el rector para formar buenos profesionales y sobre todo no perderemos en el camino todo lo que acabamos de introducir que viene por Bolonia competencias habilidades todo ese tipo de trabajo que hasta ahora no se hacían los antiguos títulos porque veníamos damos las clases contenidos era lo único todo eso que hemos introducido con el acortamiento lo vamos a poder mantener o lo vamos a perder esa es una de mis reflexiones y la otra es que creo que estamos poniendo todo el peso de la discusión en acortar los grados a tres pero no estamos hablando nada prácticamente nadie de los másters y a lo mejor deberíamos pensar que los másters es a los que deberíamos darle otro aire y otro enfoque los másters se generaron como algo que aparecía después del grado como un pequeño complemento y a lo mejor debería tener más más entidad en sí mismo hay una monografía de la CRUE de 2015 sobre grados y másters que comenta ciertos aspectos en ese sentido creo que España es el único que mayoritariamente tiene másters de 60 el resto del mundo mundial va de 90 hacia arriba me parece muy interesante la reflexión estoy bastante de acuerdo con ella por otro lado pero yo te vuelvo a insistir creo que esto hay que afrontarlo con una mentalidad que no sea vamos a cortar los estudios o no porque si pasa eso que tú dices pues no los acortéis es que a ver el Real Decreto no dice que vayan a ser como mucha parte del estudiantado también le han informado mal a lo mejor por culpa del ministerio que no ha hecho la pedagogía que tenía que hacer no se cambia el sistema de 4 más 1 se queda a 3 más 2 eso no es cierto no se cambia nada pero ahora los profesores tendrán que decidir entre 3 y tal la duración que quieren para los estudios lo dejo ahí no hay que y ahora vamos a cortar los estudios bueno no no los acortéis yo no soy académico entonces yo me dedico a la gestión pero lo que dice el Real Decreto es lo que dice o sea no le demos contenidos que no tiene entonces si no se quieren acortar los estudios no se acortan ¿por qué? porque la academia la gente de aquí lo decide o sea yo entonces no es cierto que se va entonces ¿cuándo se va a implantar el 3 más 2? pues a lo mejor no se implanta nunca yo que sé para unas cosas y para otras no eso lo tendrán que decir los profesores ¿no? Noelia ya y creo que ya porque si no sí cierro gracias gracias por la por la charla en primer lugar senoelia Ruiz titular del departamento de estudios ingleses tenía dos dos cuestiones que van quizás se resuman por el concepto de evaluación o auto evaluación en el primer lugar era un poco en la línea en lo que lo que preguntaba Chimo quizás no habéis se puede entender como que el ministerio propone un 3 más 2 y son las universidades las que deciden pero claro decidir o que el ministerio proponga un 3 más 2 sin esperar una evaluación del 4 que tenemos una evaluación a nivel estatal y seria y coherente de todas las universidades cuanto menos es como delegar toda la responsabilidad en cada universidad de alguna manera quizás hubiese sido más prudente esperar una evaluación esperar resultados y trabajar más el decreto en cuanto a la gestión de homologación que sí que es ministerio no sé por un lado y después por otro lado en cuanto a las acreditaciones se valora la posibilidad nosotros por ejemplo en la ABAP que es la agencia de la comunidad de acreditación hay un sistema que es de autovaluación tú puedes introducir tus datos y te autovalúas antes de enviar la acreditación es orientativo por supuesto pero bueno ayuda muchísimo a ver el proceso a ver cómo estás dónde estás qué elementos te pueden ayudar a compensar eso se prevé en la nueva ANECA sería una herramienta muy útil para el profesorado en general son las dos cuestiones muchas gracias sobre la primera he mencionado en mi exposición que precisamente uno de los problemas que había era ese es decir no sabemos todavía los resultados del cuatro y se ha dado esa libertad pero por otro lado y en esto a lo mejor no pensamos igual yo cuanta más autonomía yo pienso así se le dé a las universidades mejor ya está o sea yo me fío más de la academia de la universidad que de los equipos ministeriales porque creo que para esas cosas está la universidad para decidir qué tipo de estudios hace miedo a esa responsabilidad no creo que le tenga la universidad miedo a eso sinceramente lo pienso con todo ahora con todos los problemas que te he dicho de implantación es que no reconocer eso es estar en los mundos de yupi yo me considero una persona que estoy bastante al día de los temas que llevo y de los temas y del ministerio y de las cosas que estoy y os oigo y me doy cuenta de que hay esos problemas pero tampoco te puedo no sé no tengo una solución para darte ahora mismo en cuanto a la ANECA me temo que tampoco Noelia no sé si la ANECA no lo sé va a hacer ese proceso de autoevaluación sería muy bueno por lo que dice yo lo transmitiré porque me parece una idea buena y no lo sé si lo están considerando pues yo creo que nada muchas gracias tenemos una mesa redonda en la que vamos a seguir hablando del 3 más 2 te enviaremos a nuestros estudiantes para que se lo expliques a ellos y así nos evitaremos nos evitaremos eso y muchas gracias a todos por asistir a la conferencia gracias gracias